¡Hola mis Rimmis! ¿Cómo están? Espero estén súper bien y bienvenidos un día más a mi canal Rimmis. ¡Hola mis Rimmis! Y hoy les traigo un vídeo súper chulo para esta etapa de encierro. Una pequeña rutina de gimnasia rítmica donde van a encontrar calentamientos, ejercicio, estiramiento, un poco de todo de ejercicio para no perder físicamente y mentalmente y para no perder la flexibilidad. Y aquí en la cajita de descripción pueden encontrar listas de reproducción de ejercicio como esto. ¡Y comenzamos! Vamos a calentar las articulaciones. El tobillo. La rodilla. Las caderas. La mano. La rodilla. Y la rodilla. La rodilla. La rodilla. Bien, ahora vamos a calentar los pies. Bien, primero vamos a caminar normal pero arrastrando cada pie en cada paso. Ahora vamos a caminar como antes pero en releve. Bien, ahora vamos a caminar como los dos anteriores pero en punta. Y cuando hagamos hecho los dos pasos hacemos este ejercicio de levantar un pie y después el otro. Bien, comienza. Bien. 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 Bien, ahora vamos a hacer la onda para la espalda. Que los brazos corquen el suelo. Ahora nos vamos a sentar y vamos a llevar el tronco para adelante. Bien. Ahora vamos a hacer un poquito de abdominales y repetirlas varias veces. Bien. 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 Un ejercicio de pierna. Un ejercicio de pierna. Ahora nos vamos a colocar en esta postura y vamos subiendo y bajando. Ahora nos vamos a colocar en el espada y vamos dando saltito. Ahora nos vamos a echar pa'lante y pa'atrá. Intentamos tocar la pierna de atrás. Ahora con la otra pierna. Bueno, para terminar los ejercicios de pierna vamos a hacer flexi. Me voy a colocar a la rodilla y vamos a coger la silla. ¡Vamos! Os doy un consejo. Para la gente que todavía no se pega en flexi puede hacer esto. Si tiene una barra pequeñita como en la silla puede empezar a pegar, a intentar pegarse aquí. Después cuando se vaya pegando a medida va subiendo la altura, por ejemplo hasta aquí, para que ya vaya cogiendo más flexibilidad y se vaya pegando más. Vamos a hacer un minuto cada pierna. Vamos a hacer 30 segundos así y después los otros 30 segundos nos vamos a ir pa'atrá. Ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora vamos a hacer el estaga Utilizando la cinta elástica Nos la ponemos en los pies Y empezamos Aguantamos así unos 15 o 20 segundillos Nos echamos para adelante Y para atrás Bueno, ahora vamos a coger la cinta Y nos vamos a meter en uno de los huecos por el tobillo Luego no nos vamos a meter el otro hueco en el otro pie Sino la vamos a sujetar con la mano Vamos a hacer como que nos estamos cogiendo la pierna en círculo O estirada, como quieran Y vamos a intentar que toque nuestra cabeza Y nos vamos a intentar ayudándonos de las manos así Los huecos Ahora vamos a hacer una paloma y un remonte varias veces. Bien, ahora vamos a hacer unos pinos. Bien, ahora me voy a refrescar, voy a beber agua y para terminar vamos a hacer estiramiento. Para que no de agujetas o un tiro. Bien, ahora voy a empezar. Vamos a hacer que nos tire muy bien aquí. Con la otra pierna, las 6-15 segundos cada pierna. Bien, ahora vamos a hacer una paloma. Vamos a hacer una paloma. Vamos a hacer una paloma. La paloma tiene que estar muy estirada en esta posición. Ahora vamos a estirar las palomas. Ahora vamos a estirar los brazos. Vamos a hacer una paloma. Vamos a hacer una paloma. Vamos a hacer una paloma. Vamos a hacer una paloma.